La tierra caliente necesita de espacios para expresar la cultura tan vasta que tiene, y lo estamos haciendo, aseguró el gobernador de Michoacán, Silvano López Conejo, al supervisar los trabajos de la segunda etapa del Centro Cultural Constitución de Pachinquén 1814. Vamos a apuntalar mucho la cultura, porque le hace falta a la tierra caliente, este esfuerzo lo quiero ver concluido antes de junio, este espacio será utilizado para promocionar las culturas populares, indicó. El mandario aseguró que pese a los recortes federales y la doble crisis financiera y de salud por la contingencia que ocasionó el COVID-19, sacaremos fuerzas de las flaquezas y por ello el esfuerzo de reactivar las obras del Estado, recalcó. En infraestructura vamos a hacer ajustes porque genera gran cantidad de espacios de empleo, vamos a seguir impulsando las obras para que la economía se mantenga, aseveró. Instruyó que los teatros y espacios culturales del Estado trabajen en conjunto para mantenerlos activos y en uso la mayor parte del año. Informo para Red 113, Javier Mogaña.